Empresarios y ministros sonriendo juntos en una misma foto, imagen que se ha visto muy poco en los últimos años, pero que un tema que genera consenso, como aumentar la productividad en el país, puede lograr. La CPC entregó 109 medidas para avanzar en esa materia, pero antes de que cualquier idea se implemente, el gremio hizo un llamado. Aquí tiene que haber una voluntad de todos los ciudadanos de todo el país, de las distintas responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, en poder, de verdad, construir un mejor país mejorando la productividad. Es una herramienta básica, es una herramienta fundamental. El país no nació con nosotros, ni nace hoy. El país se ha construido entre todos, en base a acuerdos, en base a conversación, en base a diálogo. Desarrollar capital humano más competente, aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes, aumentar el uso de medios digitales en el trabajo y mejorar la cadena logística, son algunas de las medidas propuestas por la CPC. El objetivo, los diagnósticos de la CPC van en línea con lo que queremos como ministerio y como país. La simplificación de trámites ha sido un diagnóstico compartido tanto por el gobierno, la Comisión Nacional del Ramo y ahora el sector privado. La confederación propone avanzar hacia una política digital de cero papel y a modernizar el sistema de notarios y conservadores. En Chile, tener un régimen notarial más rápido es esencial y todos los intentos por anga o el manga han fracasado. Llegó la hora. Normas y trámites y burocracia que sobre la burocracia existente, que ya es agobiante, le siguen agregando, agregando y agregando exigencia. Y en definitiva, asfixia la iniciativa. Veinte de las medidas apuntan a mejorar la infraestructura, tanto en redes de telecomunicaciones, de energía y viales. Hay que superar una objeción ideológica que existe sobre el tema de las concesiones, que yo creo que es indispensable superar, porque realmente el país no puede hacer la inversión que necesita en distintas áreas sin la participación pública privada. Los representantes de la CPC fueron hasta la moneda a entregarle el detalle de las propuestas a la presidenta Bachelet, mientras que el líder de la Comisión Nacional de Productividad valoró las medidas del sector privado. Todos los esfuerzos suman, porque esta es una tarea país, un desafío país y es una oportunidad país. Las ideas ya están sobre la mesa y ahora habrá que esperar para ver qué se concreta finalmente durante este 2016, el denominado Año de la Productividad. Ana Luisa Lira, CNN Chile.